Como dije al inicio, en Juan 8.32 dice, Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Cómo podemos conocer la verdad? En este libro, hay mucha gente que la Biblia la usa, como hay una casa de una tía, que cuando entras a esa casa, lo primero que encuentras es la Biblia abierta. Y es de la Biblia de esas, de las grandotas, como que se cae como ladrillo y te va a agujerar hasta tus malas ideas. Pues siempre está abierta ahí. Siempre está abierta. Me imagino, porque a mí no me ha tocado, pero me imagino que han de traer un plumero todas las mañanas, nomás para limpiar el polvito de encima, pero lo dejan en la misma, las veces que he oído, el mismo versículo siempre está abierto. El Salmo 23. El Salmo 23, ahí está puesto, y Dios es nuestro pastor y nada nos faltará. Oye, es que padre, o sea, qué bueno que tienes Biblia en tu casa. Úsala. Úsala. Hay una razón del porqué. Tenía siete, ocho años, no, tenía nueve años. Y yo estaba, estaba pollito, como todavía sigo siendo pollito. Y, ajá, y resulta que un hermano de mi papá era el cristiano, mi tío Sergio. Y un día me dijo, lee la Biblia, me dijo. Pues yo agarré una Biblia. Yo no sabía leerla y empecé a leer Génesis. Yo ni sabía qué se trataba. Pero donde yo iba, yo llevaba mi Biblia. No me daba vergüenza. Y mi papá y mi mamá dijeron, oye, te vas a hacer aleluya tú, déjate de cosas. O sea, nunca se dieron cuenta que me la profetizaron. Me la aplicaron ahí, que al rato iba a traer mi Biblia. Cuando recién me convertí, estaba en la Ciudad de México, lo primero que hicieron fue regalarme una Biblia. ¿Qué, qué, qué hice? Caminé por la calle, este, Paseo de los Leones. ¿Es Paseo de los Leones? No. No me acuerdo el nombre. Caminé con la Biblia bien tranquilamente y la traía en el brazo. No me dio temor caminar con la Biblia. Y cuando recién te haces cristiano, ¿qué es lo primero que haces? Es, ay no, que no sepan que estoy cristiano, que traigo la Biblia porque se van a burlar de mí. Me van a hacer bullying. Yo caminé con la Biblia. Yo no sabía qué es lo que iba a encontrarme en la Biblia. Pero quiero que te vayas al libro de Daniel, capítulo 1, en el versículo 1. Yo no sabía qué es lo que iba a pasar y todo lo que iba a empezar a vivir. El libro de Daniel, te lo vas a encontrar, son los cuatro profetas mayores que hay en la Biblia. Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Van a encontrar algo bien padre ahí. Y lo voy a hacer, el servicio lo voy a hacer corto. Porque tengo hambre, no es cierto. Este, y estábamos tanto hablando ahorita, el pastor y yo, de la comida que se me antojaron las tortillitas recién hechas. ¿Está cierto? Son mensajes subliminales que van una y otra vez, ¿no? ¿Ya lo encontraron? ¿Listo? Daniel, capítulo 1, versículo 1, dice, En el año tercero del reinado de Joacín, rey de Judá, vino un abucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió, o sea, la rodeó. Y el Señor entregó en sus manos a Joacín, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos, en que no hubiese tacha alguna, de buen parecer, como Norberto Cruz, ah, no, aquí no dice así, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia, y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Pausa. Te acabo de compartir ahorita, cuando yo recién empecé a agarrar la Biblia, yo no sabía que tenía que leer un evangelio para entender de qué se trataba, ¿qué fue lo que hice? Me fui al principio, como buen mexicano, vamos a empezar a comenzar. Empecé a leer Génesis, no sabía que estaba leyendo, pero qué impactante es, que en el libro de Génesis, encontré verdades, verdades que hoy aplico en mi vida. Hablaba con una amistad de Gómez Palacios Durango, que me decía, empezamos a orar por algo, y al rato me vuelve a mandar mensaje. El poder de la oración, y qué bárbaro, y qué pasó aquí, y acá, pero cuando lleguen va a pasar esto, y esto, y esto, y esto, o sea, después de que habíamos construido un tiempo de bendición, ya lo había destruido todo. Dije, vete al Génesis, y ahí va esta persona al Génesis, y empieza a leer, y es algo que siempre lo he predicado aquí en la iglesia. Génesis capítulo 1, versículo 3, dice, y dijo Dios. En el versículo 6, dice, luego dijo Dios. En el 9, dijo también Dios. Y en el 11, después dijo Dios. En el 14, dijo luego Dios. En el 20, dijo Dios. En el 24, dice, luego dijo Dios. Y en el 26, dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Ahí fue cuando Dios metió sus manos. Antes le habló a lo que no fuera hecho, y fue hecho. Normalmente, nos acercamos a Dios, y venimos buscando a Dios con todo el corazón, y yo le creo, y estamos como el chavo del 8, porque, y sí, y luego tú, y a la hora de los fregazos, salimos todos corriendo. ¿Dónde dejamos nuestra quelebibilidad de lo que Dios está haciendo? A mí, cuando Dios me escogió, y cuando yo vi en el libro de Daniel, lo que Daniel estaba viviendo, yo dije, Dios tiene un plan para mi vida. El primer día que salí de la iglesia, dije, Dios tiene un plan para mí. No me voy a rajar, Señor. No me voy a hacer un lado. Eso fue un miércoles. El jueves, estudio bíblico. El viernes, estudio bíblico. Y el sábado fue un convivio. Y el domingo me llevan a la iglesia. Pero el domingo yo llegué crudo. Pues claro, no me iba a escapar de mi after hours, como siempre era. De la disco, al after hours, y del after hours a la iglesia. Y llego a la iglesia, y lo primero que escuché fue, cerca de ti. Veía a un tipo en una sillita, cantando bien prendido, el grupo atrás. Hoy tienen grupo. Oye, está suave, tienen música, entonces aquí se puede bailar, dije yo. No entendía lo que yo iba a vivir. No comprendía lo que iba a pasar. Termina el servicio, me acercan, y lo primero que me dicen, lo primero que me llegan y me dicen es, te queremos presentar al pastor. Y llegan y, Héctor, te presento a Tato. Era mi nombre hambrístico, Tato. Porque pues era pura sangre, que pasé cuando andaba de actor. Cuando Héctor me ve, empieza a brincar, era un auditorio. Cuando me ve el pastor Héctor Hermosillo, empezó a brincar, dando gracias a Dios. Y yo, no, pues así son todos, mejor me devuelvo. Dijo, yo sabía que no me iba a fallar, Dios me dijo, yo estuve orando por ti. Y aquí estás. Y Dios va a tener una vida nueva para ti. Dios te va a usar. Y yo, gracias, qué buena onda. Saliendo del auditorio, a la puerta, o sea, desde el stage hasta la puerta. Si no escuché 5,342 veces, Dios te va a usar, no escuché ninguna. Llegó un momento que me fastidié, dije yo, ¿de qué se va a tratar? No entendía el propósito de Dios. Cuando Dios te escoge a ti por algo, por un propósito, no te va a soltar hasta que se cumpla. No hay manera que te le escapes a Dios. Todo mundo critican a Jonás, que porque no le hizo caso a Dios, porque era muy rebelde, y Dios lo castigó. No, Dios no lo castigó. Dios permitió que entrara al barco ese, y que todavía se lo echaran al agua, para que un pez lo agarrara y lo llevara, a donde Dios lo había mandado. Aún la rebeldía tuya, Dios la va a usar para llevarte a cumplir su propósito. Aún el, es que yo no quiero, Dios lo va a cambiar, para llevarte a cumplir su propósito. Daniel, sin saber qué es lo que iba a pasar, Dios permitió una situación, una cosa es, que Dios la permita, y otra cosa es a lo que todo mundo dicen, es que Dios te manda castigos. Si Dios mandara castigos, todos estuviéramos fregados hoy en día. Con un lenguaje muy florido lo estoy diciendo. Todos estuviéramos fregados. ¿Por qué? Porque todos hemos pecado. Sí, pero Cristo nos redimió de todo pecado. Un ejemplo sencillo, te puedo poner sobre los diezmos, porque me ha robado, dice la Biblia, y, ay no, es que tenía que pagar la renta. Ah, entonces me dio honra al rentero. Ve y honra al rentero y quédate feliz. Si la Biblia dice que hagas algo, tienes que cumplirlo y tú tienes que hacerlo. Quieras o no quieras, tienes que cumplirlo. No es casualidad y no se trata de que hay diez mandamientos que hay que cumplir. No, no son diez mandamientos. Es todo un libro. Yo, teniendo ya 16 años como cristiano, no lo he terminado de leer, pero sé que es el manual de la vida. Daniel fue escogido, como dice en el versículo 4, muchachos que no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, ya les estaban preparando cómo Dios les iba a llevar por un camino de bendición, con un propósito. Daniel tenía un corazón dispuesto para Dios, creyendo y confiando plenamente que Dios iba a cuidar de él. ¿Cómo sabes eso, Norberto? Porque aquí fue escogido. Y cuando tú dispones tu corazón para Dios, Dios hace cosas sorprendentes. Te lo digo con experiencia propia, con lo que yo he vivido. Aprendí a ser un hombre de fe, caminando en fe, día tras día. Todo el mundo me dice, es que estás loco, tienes que hacerlo. No, espérate. Ya sé a quién le voy a pedir el favor, a quién voy a recurrir para que me ayude. Yo creo en Dios. Y yo creo que Dios me respalda y me apoya. Si lo hizo con Daniel cuando fue escogido, ¿por qué no lo va a hacer por ti? Explícame, Norberto. Versículo 5. Y le señaló el rey reacción para cada día de la provisión de la comida del rey para que al fin, para que al fin de ello se presentasen delante del rey. En ese entonces, imagínate, estaban siendo escogidos por Nabucodonosor. ¿Quién fue Nabucodonosor? Fue el rey de Babilonia. El tipo estaba loco. O sea, el Mocha Orejas y todas las que hemos escuchado que es el Pozolero y cuanta gente. No tenían nada que ver con lo que era Nabucodonosor. El tipo estaba loco. Al tipo le inventaban un dios y decía, sobre ese dios vamos a hacer caso. Y si no los eran esos dioses, él se los inventaba. Pero él dijo, yo quiero conocer. Imagínate lo que hubo en ese hombre que quiso que Dios le permitió escoger gente de Dios para cumplir un propósito. Aunque se haya tardado el propósito de Dios. Pero había unos muchachos que habían sido escogidos del pueblo de Dios. ¿Qué tan importante era para Nabucodonosor tener cosas del Dios de Israel que trajo sus cosas, las cosas de Jehová, las cosas de Dios, las trajo a la casa de su Dios? ¿Había algo que iba a hacer Dios ahí? Sí, había algo. Cuando Dios te escogió y estableció un propósito para tu vida, para llevarte a un lugar de bendición, lo vuelvo y lo repito una vez más, Dios lo va a cumplir y te va a encaminar y te va a preparar. Cuando tienes un corazón dispuesto para Dios, Dios te va a respaldar. Entre estos, en el versículo 6, estaban Daniel, Ananías, Misael y Hazarías, los hijos de los hijos de Judá. Y a estos, el jefe de los eunucos puso nombres, puso a Daniel Belsasar, Ananías, a Drac, a Misael, a Misael, y a Zahías, a Bednego. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino que él bebida. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no le obligase a contaminarse. Voy a poner un ejemplo. a mi hijo, a Zequiel, le tenían prohibido la mamá ver la lucha libre. Va a andar brincando en las camas y va a andar dando semaromas. Déjalo, dale chance. Le vas a contaminar el corazón, eso es del diablo. y el papá andaba en la lucha libre. Conozco lo que es bueno y conozco lo malo de lo que es de las cosas de Dios. Yo no entendía lo que iba a pasar con el niño, pero el niño quería lucha libre igual que el papá. El niño se estaba subiendo a la cama y se daba amaromas de igual manera. Tuve que cuidar al niño en un momento porque empezó a contaminarse, a prenderse más de la lucha libre y de otras cosas el niño. Daniel, Daniel hizo algo sorprendente. Daniel dijo, yo no voy a comer puerco, yo no voy a comer las cucarachas del mar, que son los camarones que tan ricos son cuando están así en coctelito, con aguacatito, cebollita, limón, le hice agua a la boca, ¿verdad? Que bueno, para que vean que yo también tengo hambre. Él dijo, yo no voy a agarrar nada de eso. ¿Por qué? Porque son animales inmundos. Y el eunuco dijo, y te lo voy a resumir lo que está escrito ahí, si no lo hago, me van a matar. Pero Daniel le dijo, solamente dame diez días, le dijo, diez días nomás dame. Si en diez días no estoy bien, todo lo que come el rey lo voy a comer yo. todo lo que tome el rey lo voy a tomar yo. De esa manera se le aventó. No lo voy a creer. Cuando tú dispones tu corazón a tenerlo limpio para Dios, Dios te va a respaldar, Dios te va a cuidar. Dice la Biblia, no lo dice primero en Norberto, capítulo nueve, dice en el versículo doce, dice, te ruego que hagas la prueba con tus siervos por diez días y nos den legumbres a comer y agua a beber. Lo que te acabo de decir. En el versículo trece dice, compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey y haz después con tus siervos según veas. Daniel conocía claramente quién era Dios y que Dios no lo iba a abandonar, que Dios iba a cuidar de él. Hoy te lo digo. No es casualidad que tú estés escuchando este mensaje. Dios cuida de ti cuando tú dispones tu corazón a Dios. Cuando tú le entregas todo tu corazón a Dios no hay mal que te sobrevenga. No va a pasar absolutamente nada. Ay, es que pues tú no estás viviendo lo que yo estoy viviendo. Yo enterré un sábado y lo he dicho anteriormente y lo vuelvo a repetir. Yo un sábado a las nueve de la mañana lo que yo nunca me imaginé hacer lo viví. Enterrar a mi hijo y el domingo a las nueve de la mañana estaba en la iglesia levantando mis manos dándole gravedad gracias a Dios porque seguía vivo yo. No hay excusa para no acercarte a Dios. No hay pretexto que puedas poner para decir Señor es mi tiempo de buscarte. Cuando tú tienes tu corazón dispuesto a Dios no hay situación que te sobrevenga que te quiera dejar quieto. No hay manera de que te pueda afrenar cualquier situación. No hay ninguna razón que pueda frenarte. el tren del fracaso suele subir suele correr sobre los rieles de la flojera. Cuando tú tienes flojera de no buscar a Dios al final de cuentas te vas a ir estrellando una y otra vez con una y mil paredes que no te van a dejar llegar a tu lugar de bendición. Ya empecé a gritar ya me prendí ¿verdad? Entre más veas los problemas de la vida o la situación que estás llevando no te van a dejar crecer. ¿Qué es lo que te estoy diciendo? Daniel acababa de escuchar que tenía que comer de la provisión que le estaba dando el rey. Daniel no podía emborracharse él quería cuidar su corazón para Dios Daniel no quería comer camarones porque son las cucarachas del mar Daniel no quería comer puerco porque es un animal inmundo y anda comiendo un montón de puerco guácala yo no puedo comer esas cosas inmediatamente se le vino la traba cuando Aspenaz le dijo temo a mi señor el rey que señaló vuestra comida y vuestra bebida pues es en el versículo 10 pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los otros que de los muchachos que son semejantes a vosotros condenaréis para mí con el rey mi cabeza cuando se te ha dicho algún momento busca de Dios métete de lleno con Dios haz ayuno vamos a poner el ayuno oh pero es que mañana voy a ir al buffet de los chinos porque me invitaron y tengo que ir a disfrutar métete con Dios si te están diciendo métete en un ayuno la única razón que te están pidiendo cuando te metas en un ayuno en la mañana que es lo primero que te tomas yo me tomo un café y no porque le estoy haciendo publicidad al al circo ok yo me tomo mi café y el café obviamente te va a despertar y vas a andar con mucha fila hay cosas que tú vas a comer que te van a traer acelerado cómete un chocolate ahorita si no desayunaste cómete un chocolate a ver cómo vas a andar vas a andar bien acelerado métete en un ayuno y vas a tener tu mente tu corazón tu cuerpo tu ser totalmente limpio para la presencia de Dios salud para la presencia de Dios Dios quiere hacer grandes cosas contigo Dios quiere hacer cosas sorprendentes contigo pero la decisión y la determinación que hay en tu corazón es lo que te va a llevar a tu lugar de bendición ay ya me estás diciendo este post para el facebook te la regalo si quieres la disposición que traigas y que tengas en tu corazón te van a llevar a tu lugar de bendición llega un momento en tu vida que no te tienes que preocupar tanto por los demás preocúpate primero por ponerte en orden que si Dios a Daniel lo agarró y lo escogió con un propósito que ese propósito también sea en ti Daniel no se preocupó porque va a pasar con los otros muchachos él se preocupó por estar firme delante de Dios él se preocupó por decir le creo a Dios confío plenamente en Dios confío plenamente en Dios que Dios me trajo aquí con un propósito yo voy a cuidar mi corazón mi vida y mi ser para glorificarte a ti haz lo mismo tú también quieres caminar en autoridad quieres tener una libertad en todo lo que haces creerle a Dios el salmo 37 5 dice confía en él y el vecino lo hará no él lo hará Dios lo va a hacer como a su manera no metas tus manos este celular puede apostarte que 500 600 dólares eso es lo que le cuesta vamos a poner que a mí se me ocurrió inventar un celular inventé el celular y dije lo voy a vender y yo empiezo a venderle y le pongo mi precio pero yo no llegué delante de Dios a decirle señor te presento esto para que sea de bendición para la gente y se pueda vender mejor que la Apple y le voy a poner la pera le voy a poner piba a ti te va a salir en un precio y yo voy a decir que la compañía vale un millón de dólares si mi plan o mi aparato o mi proyecto lo pongo en las manos de Dios ¿cuánto va a valer? te va a valer siete diez veces más del precio que tú le hayas puesto porque dice la Biblia que la primicia si la primicia es santa la masa restante es bendecida que significa señor te voy a entregar todo lo que traigo todo lo que tengo todo lo que soy porque quiero ser de bendición Dios escogió a Daniel y Daniel prácticamente lo que yo estoy leyendo en todo el capítulo uno es que estoy viendo que fue un muchacho que entregó de lleno su corazón a Dios todo lo que él tenía y Dios le bendijo cuando le llegó el reto más duro fue cuando le dijeron primero lo acabas de escoger vas a comer lo del rey en el versículo quince dice y al cabo de los diez días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey no importa cuál situación tengas que estés viviendo que estés pasando yo creo que es el tiempo que le entregues por completo todo a Dios y dejes que Dios haga lo que tiene que hacer para que tú estés en el lugar que Dios te quiere tener la relación más importante que puedes tener con Dios número uno que tengas tu verdadera adoración tu adoración no es que te pongas a cantar muy bonito y que levantes tus manos y que quieras bailar no tu verdadera adoración es cuando te están hablando fíjate que la hermana Panchita se perdió con la tía Cleotilde que porque la hermana Ruperta dijo mira mis oídos no son excusados de nadie se tienen que arreglar San se acabó mi tiempo para buscar a Dios es ahorita señor aquí está mi vida aquí está mi corazón aquí está mi ser no hay nada que me va a quitar mi tiempo crucial de buscar de ti si te levantas buscando de Dios vas a tener tu día de bendición y lo más importante si te vas a dormir y primero buscas de Dios vas a tener un día bendecido porque te lo y porque tiene que ser de noche a que horas Jesús buscaba a Dios se vale que alguien me diga a que horas buscaba a Jesús a Dios eran las noches se la pasaba velando en oración se la pasaba a Jesús todas las noches y en las mañanas liberaban a un demoniado a una mujer con metrorragia la baila sana a un ciego lo hace ver a un mudo lo hace hablar a un paralítico que lo bajan de un techo lo agarra y lo aliviana cuantas cosas no hacía Jesús en un día porque porque buscaba de lleno a Dios Dios está preparándote un camino el salmo 32 8 dice te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar sobre ti fijaré mis ojos Dios te va a enseñar el camino que tú tienes que llevar el camino que tú tienes que seguir créele a Dios y acuérdate Jesús dijo claramente dice en la Biblia sin ni nada podéis hacer la vas a poder lograr cosas a tu manera pero va a llegar un momento en el que te vas a estrellar con la pared con la realidad sin Dios no puedes hacer absolutamente nada sin Dios no vas a lograr absolutamente nada hace tiempo escribí algo muy cierto cuando enfrentas un problema del tamaño de Goliat que es lo que vas a hacer que es lo que tú haces lo ves el tamaño del grandote a donde le doy que hago está demasiado grande para que le des o actúas como David y piensas que es demasiado grande para no fallarle el tiro que hizo que David tumbara a Goliat lo mismo que Daniel sabía que Dios lo estaba respaldando sabía que Dios lo iba a respaldar este grandote cabezón me echó un tragafuegos ahorita me lo tumbo dijo y nomás le dio y pum cayó con la piedra no lo mató con su propia espada lo mató pero sabía que Dios lo estaba respaldando lo que vas a empezar a vivir lo que vas a empezar a hacer hazlo confiando plenamente en Dios el secreto del éxito es que comienzas a escarbar y te mantienes escarbando una y otra vez hay un propósito de Dios hay un plan perfecto de parte de Dios para tu vida dice Juan Lucas 8 15 dice más la que cayó en una buena tierra estos son los que con el corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia está hablando sobre la semilla Jesús hay una semilla normalmente si tú tienes una semilla de naranja y la siembras no va a crecer manzana y no van a crecer mangos lo que siembras es lo que tú vas a cosechar siembra en ti la confianza y la plenitud de que Dios cuida de ti de que Dios te respalda de que Dios te apoya y vas a ver su mano una y otra vez ¿cuántos lo creen? o estoy predicando hablando muy enojado o vienen con hambre todos que los veo muy serios casi casi ¿verdad? quiero que te pongas de pie en Dios creyendo confiando plenamente en el Padre hazlo tienes un ejemplo en la Biblia tienes miles de ejemplos en la Biblia soy un pastor que no me lo comparto siempre lo que yo he vivido lo que yo personalmente he pasado pero en todas las cosas he visto la mano de Dios y hasta hoy te lo puedo decir Dios no me ha dejado solo le clamé tanto a Dios por tener mi propia casa le clamaba mira le decía tanto al Señor padre vas a decir que soy necio que soy fastidioso pero quiero mi casa ayer a las 7 de la tarde estaba orando por la que ya es mi casa a partir del 1 de julio y pedí casa grande y tengo casa grande el patio está bien grande para que hagamos carne asada cuando dicen amén nos escucharon los amén pero estoy viendo la mano de Dios en la respuesta a mis oraciones si yo lo veo porque no lo voy a ver en ti aunque visites que seas miembro de la iglesia yo sé que estás aquí con un propósito Dios no trabaja en casualidades hay un propósito de Dios y lo que haya frenado en tu vida para llegar a cumplir el plan y el propósito de Dios desde ahorita te lo digo prepárate a ser libre por completo en el nombre de Jesús no habrá obstáculo que te quiera frenar a llegar a cumplir el propósito que Dios tiene para tu vida nada ni nadie lo va a frenar no es tu oración no son tus habilidades no es tu necesidad sino el tiempo crucial que vas a estar buscando de Dios que te van a llevar a cumplir el propósito de Dios en tu vida y caminar en bendición no te olvides de eso no te olvides no te olvides de eso de eso que vas a estar en tu vida y caminar y caminar en tu vida en tu vida